Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Tla Turcoglu pidió ayuda para su padre enfermo de cáncer. Tla Turcoglu nos ha puesto a todos muy tristes con su post de hoy. Tla Turcoglu pedía ayuda urgente de sangre para su familiar que está siendo tratado de cáncer en un hospital de Estambul. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Hacemos todo lo posible por ofrecerte las últimas noticias lo antes posible. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Vayamos a los detalles de la noticia. Todos los que vieron en el post de Tla Turcoglu II estaban muy disgustados. Entonces, ¿quién es este hombre enfermo de cáncer? La persona a la que Tla Turcoglu pidió ayuda es su padre espiritual. El padre de Elin Kandemir, uno de los amigos cercanos de Tla Turcoglu II. El padre de Elin Kandemir, que recibe tratamiento contra la leucemia desde hace un tiempo, fue llevado a cirugía de urgencia debido al deterioro de su estado. Tla Turcoglu no dejó sola su mejor amiga en este día tan difícil. Según la información que hemos recibido, el padre de Elin Kandemir se encuentra actualmente en cuidados intensivos. Deseamos curación a todos los enfermos de cáncer. Esperamos que recuperen la salud lo antes posible. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.